¡Hola Angelitos! ¡Buenas noches! Bueno, son... es la... Breves del espectáculo Así luce la grandiosa oficina de Ángel Aguilar donde tiene todos estos tesoros Hola, les comento que Ángel Aguilar ya es toda una mujer que se ocupa de sus propios asuntos personales y así lo demostró ella misma al posar vestida muy elegante desde su oficina en donde tiene sus más grandes tesoros No hay duda de que Ángela es la misma niña de hace unos años que apenas estaba incursionando en la música demostrando su talento Hoy día es una de las cantantes jóvenes de México más admiradas y reconocidas no solo en ese país sino también en Estados Unidos La hija de Pepe Aguilar presumió su buen gusto y sentido de la moda, usó un pantalón de vestir bota ancha de color beige con un topsito de tela acanalada cuello tortuga y sin mangas de color azul grisáceo con un hermoso collar de perla En el fondo se podía ver más de 10 estatuillas de los prestigiosos premios Grammy Hace unas semanas la intérprete de ahí donde me ven le concedió una entrevista a la revista El México en la que habló sobre cómo y por qué escogió el género regional mexicano para dedicarse a la música Cantar cierta música se me hace fácil y el único género que me costaba trabajo era la música mexicana porque básicamente hay una mini sinfónica detrás de ti con mariachi Y tener a tanta gente es mucha responsabilidad, las canciones que canto son típicas y requieren de mucho control vocal muchos falsetes, muchos cambios de armonía, eso fue lo que más me interesó, expresó la cantante Asimismo, habló precisamente sobre las razones por las que con tan solo 18 años luce como toda una mujer siendo muy madura y centrada para su edad No podría estar donde estoy si de chiquita no hubiera estado rodeada de grandes Me rodearon de los mejores músicos, ingenieros de sonido y compositores Estuve en un ambiente de adultos y tuve que aprender a madurar muy rápido, comentó Actualmente cuenta con dos nominaciones a los Latin Grammy 2022 En las categorías mejor álbum de música ranchera mariachi por su disco mexicana enamorada y mejor canción regional mexicana por ahí donde me ven En donde se espera que esta famosa joven se lleve otros dos grandes premios a su casa ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Lía, hasta el próximo video